Hola muy buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo hablaré sobre mí. Este debería haber sido el primer vídeo, pero bueno, comencemos con el vídeo. Ok, para empezar quiero decir que lamento estar usando loquendo pero en un futuro no muy lejano usaré mi voz real. Tengo 14 años. Soy de México. Mi comida favorita son las enchiladas suizas. Mi color favorito es el naranja y negro. Me gusta escuchar música pero a pesar de eso lo que más me gusta es jugar videojuegos y crear historias. Es por eso que cree el canal, para echarme unos juegos y dar a conocer mi historia que estará hecha por Stop Motion. ¿Y qué es eso? Pues bueno es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Y sí, suena aburrido y tardado, pero al finalizar da un resultado muy bueno, pero hacer la animación no es la parte difícil, sino crear la historia. Yo afortunadamente ya tengo una, así que se las quisiera presentar a manera de serie que subiré aquí en la plataforma de Youtube. Bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado. Yo desde aquí me despido, bye.